Arranca bendita. Dale play. Hubo un momento en el que Mora nos hace entender a Agustín y a mí. ¿Se acuerdan que dentro del contrato hay una parte, y nos dice así como nos hace señal, que dice que si nosotros no jugamos, acá nos pueden sacar? Y yo le digo, sí, la gente. Y dice... La producción. Alex, tu palabra es arreglado. Claro, como que nos dio a entender eso. Entonces yo digo, ¿en qué parte está? Sí, allá, mirá bien. Cuando le pongo a leer una parte decía como que, no decía explícitamente eso, pero como que daba a entender. Este concurso está arreglado. Que ellos podían decidir. La producción, básicamente, les digo, cualquier contrato de cualquier medio es, si sentimos que tu presencia le hace mal a nuestro productor, no hace perder plata. Afuera. ¿Hay algo más? Él es jugador de fútbol, McAllister, Alexis McAllister. Ella es influencer. Desde los 15 años estaban de novios. Él el 24 de diciembre, mirá qué fecha. La habría dejado ese día. El 20 no, eso no es un día para dejarse. Un 24 de diciembre, qué poco tacto. En realidad, hay una tercera. Epa, epa, epa. Ella es la mejor amiga. ¡No! ¿Cómo me gustan estas cosas? Apenitas, un poco más. Esto pasó en marzo del 2023. Yo fui a una casa que llegué de improviso en una casa donde los jueves se hacían fiesta y los lunes jugaban póker. Me invitaron a sentarme a la mesa donde estaba el póker y estaba Gonzalo Valenzuela al lado. ¿Qué haces, chilote? ¿Estuviste allá en Chile? ¿Qué se siente vivir en un pasillo? Y estábamos en la calle y él me dijo, sí, y yo le puse cara de ni una posibilidad y me dijo, pero estoy recién. Y ahí él viene y por debajo me agarra y me lo toca todo. Y yo me toca la vagina para ser más directa. ¿Estamos todos locos? ¿Estamos viviendo el mundo del revés, Marielena Walsh? Barrida. No te perdiste nada de la tele. Nosotros elegimos la mejor para mostrarte la posta. Bendita temporada 19. Escuchá, escuchá, escuchá. Bendita televisión, entana la emoción. Y acá estamos en vivo, en directo y a todo color por la pantalla del 9. Con el conductor número 1 de la televisión argentina, el señor Beto Casela. ¿Qué haces, Betito? Sed bendita, la diversión de la televisión argentina, el señor Beto Casela. ¡No se va! ¿Cómo y acá? ¿Y acá? Mirá qué panel de lujo. Qué panel que no se repite. Con todo respeto por los demás. Tocanos acá, tocanos acá. Vamos, mirá. Toquenos, maestro. Alguien, toquenos. Mirá qué nombre. Somos feos. Toquenos. Me siento que se está mudando. Sí, hoy me mudé. Ay, pobre. Así que se me duele el estrés, pero estamos acá. Está en la subama. ¿Vas a limpiar el departamentito nuevo de... De energía. De energía. Mucho Palos Santos. Si alguien me quiere llegar al Palos Santos, estoy. Y todo tiempo de llegar a los los acepto. Eso. ¿Viste la polémica del sándwich etocumano con Paulina y Gordillo? Sí, pero justo me compete esta polémica. ¿Y si vos sos tucumano? Porque soy tucumano, pero soy muy amigo de Paulina. Bueno, bueno, pero acá... Me parece que se metió con algo sagrado. Sí, pero nosotros Gordillo lo vimos nacer en este estudio. El oficial Gordillo la arrestó, ¿eh? No te metás con el... Y es que no, se está metiendo... No la bardien, dijo. No la bardien. Sí, se está metiendo con lo más preciado de Tucumán, que es el sándwich etocumano. ¿Y cómo va a cortar la milanesa en varios pedacitos? No. Ustedes que está en Palermo. ¿Sos locas, Paulina Cocina? No, querida. Los tucumanos se le fueron al humo. Coroniti, querida. Hola, amiga. Gracias, Coroniti. Acá está el hombre vencido. Estoy vencido y en contra totalmente que en YouTube enseñen cosas. Que la gente la debería aprender en la vida, ¿no? Ay, Peta. Sobre todo la amiga tuya que enseña a cocinar. No, las mujeres tendrían que aprender a cocinar. El libro de Doña Petrona, ¿no? No, no. La madre de la abuela la enseñó. La mamá de la mamá de la mamá. 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 La mamá. ¿Dónde quedó esa receta secreta? ¿Dónde quedó? Secreta. Secreta. La abuela lajó a la mamá. Está loco, Coronel. ¿Cómo puede ser? Le enseñan a cambiar un cuerito a un pibe por YouTube. Eso no va a mamá. ¿Vos no sabés hacer una mianesa? ¿Cómo no voy a saber? ¿Cómo? Si no, si tú ya. ¿Cómo no voy a saber? ¿Y por qué dijiste las mujeres? ¿Por qué las mujeres? Pero yo soy crack cocinando. Pero que cocinen los hombres. Ya hasta no cocinamos. También, pero a mí no me enseñaron por YouTube. Yo me paré al lado de mi abuela, viejo. En Luis Guillón. Nosotras ya no cocinamos. Y el hecho de cocinar recetas de la abuela. Sí, te hago una muñola de acega. Bueno, trae algo. Y alguna vez podemos probar. Traete algo. ¿Vos amasás? No, no amas. ¿Cocinás viví? Por ejemplo, el insolado en verano. La abuela le enseñó que se pone un vaso de agua. Sí. Y si hace globito está insolado. La rodaja de tomate. La rodaja de tomate. La rodaja de papa para el dolor de cabeza acá con el pañuelo. Papá. O el orzuelo con el anillo. El orzuelo con el anillo. Frotar, frotar. De oro. Y el cucurucho, ¿ves? ¿Te acordás el cucurucho para el anillo? Frotar, frotar. Frotar, frotar. Es, es, es. Está todo inventado, papá. El orzuelo con el anillo para saber de qué sexo era el bebé. Pero totalmente, querida. Sí, eso es el anillo. ¿Quieren saber todo lo que pasó en 24 horas en Argentina y en el mundo? Sí. Sí. Se puede extractar en tres minutos una concha y una concha y una concha. 50 segundos. Play. Luz, cámara, acción. Romano le apuntó a Milley. ¿Por qué los artistas no lo quieren? ¿A quién? A Milley. Nacho, agarrate los pantalones. Sí. ¿Por qué hace sufrir a la gente? ¿Por qué es un sádico? ¿Por qué es agresivo? ¿Por qué es misógino? ¿Por qué es violento? La única verdad es la realidad. Estos pibes no aprenden más. Mirá lo que pasaba en el Cluster Club de Bursaco. Ahí lo tenés al pelo. Enciende la bengala contra el techo. Fíjate que el techo empieza a quemarse. Se empieza a quemar parte del material, en teoría, inífugo del techo. ¿Qué es como creer? Y este idiota, porque idiota es una palabra además suave, este idiota encendiendo una bengala. Bueno, marche preso, flaco. Pero no marche preso seis meses, marche preso 30 años, flaco. El duro testimonio derritó. Dijiste que literalmente estuviste muerta en vida y volviste a nacer. ¿Qué le contesta? Sufrí, pasé por cosas muy fuertes, pero bueno, me considero una persona resiliente. ¿Y sí? Hubo un día que me encontré, qué sé yo, una de las tantas que me encontré, sinceramente estaba, como que me había desmayado. Y si no hubiera llegado la empleada, yo estaba muerta. Es fuerte, muy fuerte. Pues yo ya había perdido el conocimiento. De haber... Y después, nada, y la chica me dio agua, me empezó a despertar, me dijo, euge, euge. Carrascosa no para de dar notas. ¡Miren! La cárcel es una especie de retiro espiritual. ¡Sáquen a los pibes! ¡Sáquen a los pibes! ¡Sáquen a los pibes! A mí me ayudó mucho haber sido marino marcante, oficial de máquinas, o sea que estaba encerrado. Cuando estás en altamar y en las máquinas ese ruido de fierro y todo, es muy parecido a las portones que se cierran y se abren en la cárcel. ¡Ah, mira! ¡Los chilenos hacen escuela! Miren el video porque no lo van a poder crear. La reacción de una mujer que en un supermercado en Chile es detenida porque ya tenía una crisis sospechosa y un tanto violenta. ¡Cuidado, eh! Le roba el arma al policía o al custodio de seguridad que la estaba sosteniendo desde los brazos hacia atrás. Clarísima la imagen. ¡Vamos a Argentina que se puede! Una mujer, fuera de sí, atacó las casas de los vecinos. Cuando llegó la policía, agredió a los agentes y trató incluso de robarle el arma. Observá. El video se hizo viral en las últimas horas y refleja lo que pasaba en el barrio de Floresta. Es un montón. Feynman se calentó con su director. Señor operador, cuando usted disponga, ¿mostraste un cuadro con los aumentos de las prepagas? Sí, sí, sí. Lo tenés ahí. De Damián Dipache, ¿no? Sí, sí, lo hizo Amistí. Ponelo, ponelo que quiero que hablemos sobre ese tema. Se viven aumentos todos los meses. Ha aumentado las prepagas cuando se desreguló, aumentó más fuerte. Pero los aumentos siguen. El último es 18%, si la memoria no me falla. Sí. ¿Podemos mostrarlo? Dale, ponelo. Ah, lo está buscando. Sí. Bueno, eh... ¡La c*** de tu madre! ¡No, no, no! No es una posición, digo, muy grata la mía. No es la idea, yo apenas... No, a ver... Soy el mensajero, pero me dicen que sos el deudor compulsivo. Papá. Está mirando, ¿eh? No, no, compadre. ¿Mariana está mirando? Sí. Bueno, eh... ¿Qué le querés decir? A cruzar los dedos. Mariana, te voy a repetir lo mismo. Voy a ser guarango con lo que voy a decir. ¡No, no lo hagas, señor! Te presenté a alguien para hacer negocios para vender jugadores de fútbol. Te dije firmame un poder. Vos y mi amigo... No hiciste nada. No me vas a firmar nada. Sos garca. Sos terriblemente garca. ¿Te quedó claro? Es tu hermana. ¿Eh? Es tu hermana. Sí, pero es garca. Le dijeron deudor compulsivo. No, no. Bueno, digo, va a ser fuerte lo que digo. Ella dijo, lo que le dijeron una vez. Bueno, en Twitter. ¿Quién lo dijo? Menos mal que no sacó eso, Dios mío. Mariana lo dijo eso. Las cosas que... Viste, ahora se usa que las mujeres le roben el arma a un policía. El policía es como si estuvieran jugando a la mancha. ¿Tendés? Media pila el policía. Deberían manejar otras maniobras para cajar a alguien. Pero que no se la espera. Pero es policía. ¿Qué hace si la hacen así? Mirá, Key Geiro. Tiene básicas. Básicas no son las defensas personales. Voy a robar el arma. Yo soy la chica. Ahí está, ¿no? Ahí está. Usted elegiste el policía. Está policía. No, pero te veo, Beto. Te veo, tranquilo. Muy bien. Soltáme. Soltáme. Soltáme y borra. Borra. Borra allí te cogerá. Borra. No quiero ver a Beto con una risa. Es tan difícil, ¿eh? Es tan difícil. Está prohibido que un policía... Y un tipo fuerte como vos, Beto. Pero le está tocando el arma. Perdón. Está prohibido que un policía varón toque una mujer. Dame el celular. No hace falta que se acerque. No la tiene que dejar acercar. No la tiene que dejar acercar. Agárame de acá. Dame el celular, gato. Tomás, tranquilo, te vas. El policía es fácil. Pero no le... Pero ustedes están... Perdóname. Esperá, esperá. Vení, perdito. Está prohibido. No puede hacerlo. Dame el celular, perro. Dame el celular. No puede tocar a la policía. No puede tocar. ¿Cómo no la puede tocar? ¿Le quiere sacar el arma y no la puede tocar? No, claro. Está prohibido. ¿Dónde saca? ¿Dónde saca? No, no. No, sos experta en elicto policial. ¿Quién entrena a la policía? No, tiene que tocar a una mujer. No está prohibido, Andy. No, no, no está prohibido. Me parece que el arma del policía es sagrada. Mirá cómo la toma en rara. Acá, en Canadá, en Chile y en Groenlandia. Es que la chica de Chile casi puede matar a ver... ¿Qué te parece? Cuatro o cinco personas pudo haber matado a los... Beto, los policías están distraídos con el celular, mandando la ubicación, pidiendo la ubicación a la mujer. Yo estoy a favor que el policía tenga posibilidad de... Están ocho horas, doce horas en una china. ¿Qué querés que estés sin celular? ¿Qué? Que laburen ocho horas en vez de... ¿Qué pasó? ¿Ocho horas sin celular? Me despojó de la pulsera. Era medio chorizo. Ahora me va a esposar. Queda lo más grave que te dio. Era punga el policía, era punga. Era punga el policía. Mirá cómo lo agarra el chalejo. ¿Vas a traer las esposas un día? Sí. ¿Las que usás? Sí. ¿Qué? Me voy a traer las esposas y el látigo. ¿Pero tiene peluche? Está recubierta de plumita, plumita. Yo tengo fotos de Annie. ¿En serio? El látigo. ¿Puedo traer el látigo? ¿El látigo? Sí. A mí me tocó uno. ¿Usa cosas? ¿Qué? Tenemos que hacer un chat de muchachos. ¿Viste que las chicas tienen un chat? ¿Ellas? Yo no tengo un chat con ellas. ¿Qué hago? ¿Traigo toda la valijita? Trae todo, Annie. Trae todo. No quiero, Juan. Trae un día cuando vamos a cenar, porque acá no se puede mostrar. Igual, mirá qué rápido. Acá hablamos del policía y te pusieron la imagen del policía atrás. Pero este... A Feynman no le pasa. A Feynman. Muy bien. Porque Feynman también. A mí de vez en cuando el Leo me dice, pará, pará que no lo tengo. Y yo te dice, che, es negra, ¿cómo andás? Se llena. Pero le pasa siempre. Ah, no lo tienen. Pero a él le gusta dejarlos expuestos. Claro. Pero se lo hacen a propósito. Se lo hacen siempre. Vos sabés que hay directores y productores ejecutivos que quedan con trauma toda la vida. Y yo te poné, Leo me dijo, tiene una cosa. Bancame que no llegó. Ah, ¿no llegó? Yo a Leo le dejo marcas hasta la vejez. Y que vas a alacarse. Porque es un estrés. En serio. Que vas a alacarse. Un estrés postraumático. Y luego le queda. Hay grupos de terapia que trabajaron con Feynman. Sí. Hay grupos de terapia. Pero el tipo no despierta, cariño. No sé si le hacen la cosa querida. Feynman también es un poquito víctima de su equipo. No sé quién fue, quién empezó. Claro. Bueno, cada vez más se queja de que está todo arreglado en Gran Hermano. Es televisión, chicos. Póngale un poquito de imaginación. Hay algunos escandalizados. Es gran engaño. Gran Armado. ¿Por qué? Lo culpan a Del Moro, mi amigo. A mi amigo. Por embustero. Pero, ¿quién? Fraude. Carlos Monti. Cómplice. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Era porque rompieron todas las reglas. A vos te mirá que desagradecido. Hay ex participantes que le dieron de comer ahí adentro. Sí. Le dieron notoriedad. Andan por los boliches ganando dinero. Sí. Van a programas de televisión. Y dice, eso está todo arreglado. Bueno. Coti. ¿Coti? La de que se casó con... Frodo, que está acá. ¿Frodo también? Qué mal agradecido. Que el reality está muy manoseado, que el de él no fue así. Lo dice Frodo. Lo aguanta, Frodo. Dice que hay una cláusula de contrato que ellos pueden elegir el que se le cante en el momento que se le cante. Para mí no es verdad. Yo soy amigo de un guionista. ¿Cómo un guionista? Lo tienes, es un reality. No, pero son guionistas, sí. Porque hay guionistas cuando arman el clíper, el informe. ¿Entendés? Sí. Y se piensa situaciones. Por ejemplo, va a entrar alguien a la casa. Un famoso. Claro. Hay un guionista que propone ideas. ¿A cuál, Beto? Bueno. Mirá, le da de comer y así te pagan. Pero hay muchos periodistas también que dicen, ¿Viste? Es como en la época de Titanes en el ring. No, yo del mercenario se tira. Sí, se tiraba. El cortito del garadajean no es tan fuerte. ¿Vos te acordás del cortito? El caballero rojo. El cortito. A la momia no le duele cuando le pegan en la espalda. ¿Cómo no le va a doler? En los riñones le dolía. Después hay un poco de fantasía. Hay gente escandalizada porque se filtraron algún videito, alguna imagen donde hay un productor entrando a la casa. También hay que decirle a la gente que a veces se arman estructuras, juegos, y no lo arma Dios. Eso lo arma un productor. Entra gente a la casa. Bueno, el problema de este gran hermano es que todo eso se nota. No. Toda la trampa se nota. No muestran eso. No muestran cuando... Menos más que no está Horacio, ¿no? Ahora entra otro. Ahora entra alguien con un golden ticket. Ahora entra cualquiera. Dejame descalvar. Está igual, qué aburrido. Entra cualquiera. Anto Pane. ¿Estás en la silla que odia? Anto Pane. No, no, no. No entra Anto Pane. No entra Anto Pane. No entra Anto Pane. ¿Quién es Anto Pane? 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 ¿Yo puedo estar ese día? Es bien lo que dice Coroniti. Es bien el perfil de Coroniti. Sí, sí, sí. Mirá, mirá cómo cambió Coroniti. Nunca una bibliotecaria, vos, ¿no? Yo te digo, el Instagram de Anto Pane tiene una foto en la playa, una en Dubái y una en Miami. ¿Cómo sabe? No te digo, pedile que haga una croqueta de ropa. ¿Pero qué hace? ¿Vende ropa interior? Está desnuda, vende ropa interior de Anto Pane. Anto Pane tiene una OnlyFans, fue novia, se la vinculó en su momento con Elegante y nada, es divertida. ¿Con Alfa? ¿Con Alfa también? Con Alfa también. ¿Con Alfa? ¿Y con Holder? ¿Y con Holder también? No, es artista pop conceptual. Sí, te la tendrían que presentar. Sí, pero después Elegante, Holder. Si alguien quiere que Anto Pane, es Furia, que lo dijo porque Furia... Vos tenés que hacer como Duca, Emi, tenés que ahorrar. ¿Qué pasó? ¿Es mecánica? ¿No? Se dio vuelta a la hora. No, volcó el auto ese día. No, chocó, chocó. Ah, me parecí. Estaba de 50 y se le volcó el auto. Bueno, vamos a ver parte de la tele escandalizada por las argucias de la producción de Gran Hermano. Por favor. ¿Con este otro medio de vivir, dice? Por eso le gusta que la ganamos. La casa de Gran Hermano se volvió más oscura que un castillo embrujado de película de terror clase Z. Y es que en las últimas horas el famoso reality se vio enviciado con varias denuncias, rumores y teorías conspirativas como nunca antes habíamos visto. Desde la sospechosa letra chica del contrato de los participantes hasta la presencia maléfica del misterioso Gran Primo. Todo con fabula para que el polémico programa sea rebautizado ahora como Gran Armado. Los productores son gente jodida. El escandaloso video donde Coti Romero da a entender que hay arreglo en Gran Hermano. A veces nos diferencia si es ficción o es real, ¿viste? Hubo un momento en el que Mora nos hace entender a Agustín y a mí. ¿Se acuerdan que dentro del contrato hay una parte, y nos dice así como nos hace señal, que dice que si nosotros no jugamos, acá nos pueden sacar? Y yo le digo, sí, la gente. Y dice... La producción. Alex, tu palabra es arreglado. Claro, como que nos dieron tu enderezo. Entonces yo digo, ¿en qué parte está? Sí, o sea, mirá bien. Cuando me pongo a leer una parte decía como que, no decía explícitamente eso, pero como que daba a entender. Este concurso está arreglado. Que ellos podían decidir... La producción, básicamente, les digo, cualquier contrato de cualquier medio... Es cine. Si sentimos que tu presencia le hace mal a nuestro producto y nos hace perder plata... Afuera. Te vamos a volar y vamos a inventar la regla que se nos canta el culo. A-R-R-E-G-L-A-T-O Ah, bravo, pequeño. Y Santiago del Moro todo el tiempo decía, jueguen, chicos. Entonces yo decía, es como un mensaje, que quiere que juguemos. ¡Qué poder! ¡Qué poder de observación! ¿Qué tiene que decir? Chicos, empiecen a jugar porque está muy aburrido, ¿entendés? La gente no le gusta esto que están haciendo. Que sea un éxito no habilita, que quizás se naturalicen discursos de odio. Mueran todo. Que de verdad son gravísimos y súper nocivos para una sociedad. ¡La c*** de tu madre! Todos quieren sacar a una participante. Hormiga. En este caso, a furia hoy por hoy. Esta p*** los odio. Yo creo que la gente debería entender, porque a mí me pasó también... ¡Ah, mirá vos! ...que todos queríamos sacar a Marianela, por ejemplo, y la gente la hizo ganadora. Eso fue hace 45 años. Si todos adentro la estamos votando, es porque realmente no se puede convivir más con esa persona. La casa de gran hermano va a ser rebautizada... Por la casa de gran engaño. Este concurso está arreglado. De acá le dijimos cuando entró Alfa, que Alfa había entrado para desmalesar... Voy a utilizar el mismo término. Desmalesar el terreno hacia el triunfo final de furia. ¡Pará la pepeta! No nos equivocamos. El análisis que hicimos nosotros es absolutamente cierto. Tengo aval. Tengo aval. ¡Estoy lo aval! Catalina hoy está en la vereda opuesta. Sí, allá, mirá bien. Enfrentada, encarnizada lucha frente a furia. ¡Qué lindo! Quien se está aliando ahora a Catalina, y vamos a ver hasta cuándo, es el chino. ¡Para acá la prata! Él y Catalina son los únicos que pueden hacerle frente... ...al aluvión de fandoms que tiene furia. Pero como estamos frente a una suerte de vale todo... ¡Todo! ...porque tienen que estirar el programa hasta julio, con lo cual va a haber reingresos... ¡Dale! Un kilo. Tienen que generar cosas. La producción de los chicos, porque si es por los chicos, el programa ya hubiera sido levantado hace rato. Catalina, a mí me dio un indicio, la producción, ¿no? El famoso Gran Primo, a mí Gran Primo me dio un indicio de que me voy mañana, porque a Gran Primo le pregunté... ¡Vengo a mal! ¿Y qué se dice? ¡Traelo, traelo! Se sentía mal y se fue real. Lo echaron furia. Yo hablé con Gran Primo, se recalentó. Gran Primo estaba enojadísimo y era tarde. Pero enojado, enojado. Es fuerte, muy fuerte. No hay que caer. Arriba. Que el psicólogo me dijo, sin decirme que estamos bien. Y después lo que me dijo el psicólogo... Lo que quiero es verte en bola. Creo que estamos por un buen camino. Y tu casa. Yo, Miguel, psicólogo y gran hermano, me dieron a entender que afuera está habiendo un cambio grande. Amor. No sé, no sé si lo hace por estrategia, si lo dice de verdad, si capaz que está mintiendo. ¿Qué cosa? Para seguir alimentando la desconfianza en el ciclo, al bueno de Del Moro se le ocurrió anunciar anoche la incorporación de prepo de otro inquilino en el hogar. Van a estar brindando por Navidad y va a seguir entrando gente a ese conventillo. Escuchen. Otra platense en Gran Hermano 2023. La influencer Antopane entraría a la casa y se espera que la revolucione. Tiene las tetas, ¿no? Buenas tetas. Cuando abandona un jugador o jugadora, como pasó con Virginia que entró por Chula, el reglamento dice que tiene que entrar alguien. Mirá quién ve, no. Mirá quién ve, no. Ese lugar va a ser ocupado por alguien que ni ustedes se imaginan. Como yo. Como todos los que estamos acá. Entra Antopane. Entra Antopane. Siempre Antopane. No entraría ni en peor en el hermano. O sea, chicos, ya está, superarlo. O sea, ya no tengo 18. Y hoy estoy más por edad de productora. Es cine. Pero si pensaban que estos muchachos no tenían límites a la hora de estirar el programa a fuerza de hacer entrar a la casa hasta el sonero, estaban equivocados, ya que el verdadero bimbalapepa por parte de la producción se está jugando en el gran hermano tucumano. Demos la bienvenida a Flor González. Demos la bienvenida a Cristian. Ahora le damos la bienvenida a Leonor. Así hace su entrada Noelia. ¡Hola! ¡Vanilla! Bueno, es televisión, chicos. Exacto. La televisión es una picadora de carne, dijo Pablito Ruiz. Y es la polémica de todos los reality. Los reality tienen un guión y tienen una producción y tienen una rutina. Pasó en Masterchef, pasó en el Hotel de los Famosos y pasó en todos los gran hermanos. Donde, como es un programa de televisión, hay una línea donde se tiene que adecuar al programa, a la duración de las ganas. Que la gente se escandalice porque una participante diga, hablé con el psicólogo, digan que tienen un psicólogo. Porque esta gente, si está ahí sin psicólogo, se matan. Son muchos meses. Aún con psicólogos, se pelean todo el tiempo, imagínate sin. Sí. No, yo igual no entiendo la postura del querido Carlos Monti, que le mando un beso, pero él dice, no entiendo lo que, porque él piensa que es un engaño. Obviamente que cada ingreso, ingresó Alfa, iba a haber modificaciones. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés, Alború. ¿Qué hacés ahí agachado? Alfa salió infartado, ¿no? No sé, Walter. Alfa sí salió que le tuvo problemas. Tuvo problemas de una ruta, por eso no fue. Pero nosotros tomamos el modelo holandés que se esparció por todo el mundo. Después cada país tiene el gran hermano que se merece. En un país donde se transgreden las leyes, donde los políticos son los que son, los ciudadanos también transgredimos desde, viste, tomamos por la banquina la ruta cuando está muy lenta, tratamos de evadir. Bueno, tenemos el gran hermano que nos representa. ¿Ahora este no te parece un gran hermano? ¿Quién queremos el gran hermano de Alemania, Angela Merkel? Igual ha pasado a ese gran hermano muy cruel, este, que hace muy agresivo. Me parece más violento a los noticieros, de verdad lo digo. Sí, sí. No, a mí no me parece tan agredible. Forma parte de las discusiones que tenemos todos. Usted cuando discuten, ¿cómo discuten? Pero vos discutís como furia en general. Peor. A los gritos. ¿Sabés que la buena le dices? Le dices, tira cosas allá afuera y no le voy a tirar nada. Igual sin bañarse. Y esto de que den por ganador allá a furia, porque sí, es la gran participante. Pero de repente, de acá a un mes, sigue jugando como viene jugando. La gente se enoja y no gana y ha habido muchísimos casos. ¿Qué haces ahora de intérprete de la gente? La gente se enoja. ¿En el gran hermano de Mariana Mirra? Otra, todos especialistas en gran hermano, en economía, en clima, en dengue, en todo. Nosotros podemos hablar de todo. Somos panelistas y queremos panelistas. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Yo me decía que ganaba. Vosotros que te sacaron cagando de la casa de los brujos. Sí, te echaron, ¿no? Vieron que saliste cagando. ¿Lo sacó la gente? A vos te sacó la gente. Sí, te sacó la gente. Yo me chariaba cosas del hotel. ¿Qué te robaste del hotel? ¿No? La bata, la bata. ¿Por qué te robaste? El día que me estaba yendo me revisaron la valija y yo creí que las sábanas y la tuba y la cosa de la bata. ¿Qué pelusa? ¿Pero sabe lo que yo le di a ese reality? ¿Qué le di? Mi vida. Pero también te dio. Tu vida no valía nada. Ese reality te trajo acá. Bueno. Ese reality te trajo acá. La parte era el hotel de los famosos. Estabas perdido ya en Tucumán con un tío homofóbico que te quería pagar la pasada en el culo. La verdad. Y acá lo metieron en un hotel de famosos. El tío Rubén te estaba por tirar al agua. Mirá la jabonera de Enzo. Esa es la jabonera de Enzo. Con todos los jaboncitos que se robaron. Se robó todos esos jabones el rato. Chicos, relajé con gran hermano. Oye, va a ser bien una Gallup Show con chicos Cata al 99. Ay, Dios. ¿Pueden dejar de pasarse fotos íntimas? Hoy no duermo, Beto, no duermo. Esa no se la tenía que mostrar. No tengo destino. Ojo que como Aroniti se pone mal. Yo sé que están ansiosos y ansiosas quieren saber. Sí, queremos saber. Estamos pensando. La primera gala de nominaciones. Pero antes quiero saber cómo estás vos, Edith. Que estás ahí también medio de líder. ¿Cómo te estás sintiendo? Más o menos, viste. Porque a veces siento como que hablan a mis espaldas. Es difícil. Basta, es mi momento. No le hagan bullying. Basta, basta. Ya lo que está haciendo bullying. Ya estuviese bailado. ¿Qué está, Daniel? No le hagan bullying. No. No llorando. Nunca. No llorando. Nunca llorando. Lágrimas de cocodrilo. La producción nos pidió que nos bañemos y nos pongamos lindos. Y era único que no se bañó. No se puede estar así. Chicos, por favor, soy el convirtor. Chicos, por favor, les pido un poquito de orden ahí en la casa. No le hagan bullying a Edith, pero Edith, ¿te bañaste? Por favor, que cuides el higiene. ¿Pensas bañarme por las cámaras que hay que nos miran los técnicos? Bueno, chicos, voy a entrar en un ratito ya con los primeros. ¡No! ¡Ahora! 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 ¡Se fue! Se fue. ¡No! ¡Me tienen podrida! Micho. ¡Ahora! en cualquier momento se la nominan, ¿no? Sí, es ahora. Es inminente. Es inminente. Se parece a furia lo violenta que es esa muchacha. La familia McAllister. Ah, oh. El coronado McAllister está atravesando un momento fabuloso deportivamente en el Liverpool. Hoy hizo un golazo. Un golazo, Beto, está puntero. Y está en uno de los clubes más importantes del mundo y se lo merece. Sí. Interesante de la selección. Ya sabemos que tuvo el lío, el lío puede pasar en la vida. Sí. Él abandona, porque literalmente abandona a la novia de muchos años. Se va con una amiga de él que aparentemente había quedado una cosa pendiente de chiquito. La mejor amiga. Su mejor amiga. Pero ahí anda la exnovia de vez en cuando en alguna nota reclamando que no la pasó bien. Está haciendo streaming. Ahora habría una persona, hay una persona que dice que habría un hijo no reconocido por Colorado Padre. Ah, Colorado Padre. Mirá vos, eh. Mirá Colorado Padre. Pero grande ya. Era un ratito. Son todos barriletes. 27 años. 27 años. Ahora reclama recién. O sea, que tendría la edad, no sé cuánto tiene el Colorado. Menos tiene. 25 tiene. No, el Colorado Padre. No sé cuánto tiene. No, el Colorado Padre. 53 años. Tres años, sí, sí, sí. Tres años, sí, sí. Tres años, sí, sí, sí. Mirá el Colorado Padre. Tengo. Vamos a ver si esto finalmente se confirma. Es una historia que por ahora denuncia una mujer. Ahora, posiblemente esto estaba. Lo que está reclamando lo que corresponde de alimentos y demás. Pero retroactivo. Violencia económica a veces lo llama. También está reclamando un poco de cariño que de vez en cuando lo visite algo. Un poco de cariño también está reclamando. Pero se reclama retroactivo si tiene 27 años. Ya no tiene que pasar alimento. Vamos a ver el informe y por ahí sacamos alguna conclusión mejor. Mirá. ¡Mamá! 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 Nacho, agarrate los pantalones. Sí. Alexis fue un desprolijo con su ex. Él es jugador de fútbol. McAllister, Alexis McAllister. Ella es influencer. Desde los 15 años estaban de novios. él el 24 de diciembre. Mirá qué fecha la habría dejado ese día. ¡Ese día! ¡El 20 no! Eso no es un día para dejarse. Un 24 de diciembre tiempo cotáctico. ¡Este queda! ¡Oh, oh, oh, oh! En realidad hay una tercera. ¡Epa, epa, epa! Ella es la mejor amiga. ¡No! ¡No! Cómo me gustan estas cosas. Escuchen, escuchen. Tu relación termina al poco tiempo de que finalice el mundial. Al principio era ok, no estamos más juntos, listo. Fin, está todo bien. Después era ok, no estamos más juntos, pero hay una nueva pareja y cosas nuevas que fueron pasando. ¿Cómo, cómo? Fue una semana que yo había dejado mi casa, mi casa de Brighton, un mes de separarme. me lleva un mensaje. Ponelo. Ponelo. Es una grosería. Ahí me entero que había una persona en mi casa que no era yo. ¿Con tu perra? Con mi perra y con cosas. ¡No! Y ahora el padre anda flojo de papeles. No estoy tan sorpresa como todos ustedes. Ahí estamos viendo a Patricia Suárez. ¿Quién es? Una ex pareja del Colorado McAllister, pero nunca fue una pareja oficial. ¡A la pepeta! Fruto de la relación entre Patricia Suárez y el Colorado McAllister, nació Abril, una chica que hoy tiene más de 25 años. Habla para todo el país. ¿Por qué aceptaste en esta oportunidad? Porque muchas veces te invitamos acá al piso y siempre dijiste que no. Nunca dije que no. Nunca dije que no. ¿Nunca dijiste que no? No, bueno. Ah, bueno. Yo tenía entendido que siempre habías aceptado aceptado por el léfono. Valoren el esfuerzo de la producción. Como me dijeron cachivache, un montón de cosas que la verdad no me gustó. Perdón, perdón, perdón. A ver, ven. ¿Me estás mirando a mí? ¿Lo decís por mí? ¡Ish! ¿Cuándo dije cachivache? No. Mirá el video. ¿Está el video? Quiero verlo. No. ¿Vos tuviste una historia de amor? ¿Fuiste novia de él o era una historia? Digamos, yo lo conocí en un restaurante el día de su cumpleaños. ¡Eh, no voy a escupirlo! ¡Carajo! Él estaba con un amigo el día de su cumpleaños ahí solo festejando. Yo estaba con mis amigas y se armó como, viste, hace muchos años. ¡Vamos, graciosos! Te queremos mucho, gracias. No usaba ni yo, yo no sabía que estaba casado. ¿Y qué? ¿Él te hizo el novio? Claro, y él salía. Íbamos, digamos, tipo, a los arcos, ¿no? Es que íbamos a escondidas, a dinastías. ¿Se estaban separando? ¡Ah, y salían! Claro. ¿Le dijo que se estaban separando? No, no, no. Él no me habló nunca de nadie. Se va a armar un quilombo. ¡Un quilombo! Un año y pico después quedás embarazada. Sí. ¿Qué pasa ahí? Quedó embarazada. Yo estaba re feliz. Pero obvio. Le conté a él, me dijo, se quedó medio helado y ahí me dijo, mirá, yo soy casado, tengo hijos y nada. Hasta vino al Solarium donde yo trabajaba con el hijo en UPA. Es una sinvergüenzada. O sea que la relación de ustedes, sentimental, continuó. Sí, sí, porque él después, digamos, me dice, voy a ver a la nena, ponele una vez cada dos meses. Cuidado, ¿eh? Sí. Pero no venía a ver a la nena. Cuidadito. Porque mi hija era bebé, estaba en la cuna y quería estar conmigo. Y sí. Es un montón. Digamos, era como que te doy la plata, pero de vez en cuando voy, paso y... ¡Familia! La cosa no termina acá. Me dice, ¿cómo estás? Bien. A ver, mandame una fotito. Pero ahora se viste, te estás sacando foto del culo, maludo. Fue hace un año, ponele. Yo cómo creer. Tiene dos años. Y te pide una foto. Me dice, sí. ¿De qué tipo la foto? Yo lo entiendo. Una foto, pone algo más sensual. No sigas hablando porque a vos no te salva ni la selección de papas laburando a full. No usaba ni yo, yo no sabía que estaba casado. Bueno, déjalo ahí. ¡Va la vida! ¡Va la vida! Bien. Paréntesis breve. Nos encanta que los programas tanto de streaming como de tele, con el elenco completo, el equipo completo, nos manden el barrida y compartirlo con ellos. No puedo creer esto. Y mándenos también si el streaming de dónde son. Punto. Tema importante. A veces pasa que viene, como en este caso, una chica, una chica que tiene una hija de 27 años. Si hubo una relación, si fue más profunda, si fue menos profunda, si él escribía, para la justicia es lo de menos. Vos podés tener, haber tenido una relación fugaz de media hora y de ahí se concibió una criatura y las obligaciones son las mismas. Sí, la misma, ¿no? si vos querés éticamente, emotivamente, afectivamente, poder decirte a la madre, che, sos el padre, no tenés ganas de venir de vez en cuando. Eso ya se discute porque también un hombre puede decir, yo voy a afrontar todo lo legal que haya que afrontar, no le hace faltar un peso. No me pidas que acompañe. Afecto. Puede pasar. Pero a veces, porque no, vos fijate, bueno, esta señora dice que incluso hasta hace no mucho le pedía fotos. Supongamos que ella siguió un poco la relación, no quita nada que tenga que hacer frente a todas las obligaciones que haga falta. Eso sí. No sé si estaba en el informe y yo me lo perdí, si Carlos, si Macalester Padre está en deuda en cuanto a lo legal. Durante un tiempo le pasó dinero, después dejó de pasarle, la chica hoy es grande, entonces se supone... Ya no le tiene que pasar. La chica, si le tiene que pasar, ella tiene que tener el apellido y el día de mañana si hay una mesa y tiene cuatro patas, una pata para un hijo, una pata para un hijo y una pata para la hija también. No es lo que está reclamando. No importa, pero es importante. Algo debe haber pasado que ella cuenta ahora y va a un programa de Mazoco que la invitaron un montón de veces, dice Mazoco y ahora decide ir y hablar. Pero perdón, ¿no pasó? La invitaron un montón de veces y ella quería contar. Es colorada. No la invitaron nunca, dijo. Porque cuando ella dice él pasaba y no pasaba solamente para ver a la hija, pasaba para algo más, quiere darle a entender a la mujer o a la ex mujer, no sé en qué situación está Carlos hoy, que pasa y hasta hace un año atrás sigue pasando cosas. Igual lo prendió fuego para... Pero se habrá contado eso. La hija es colorada, le salió colorada por esto tres minutos. No lo ubicamos, de hecho la hija no quería que la mamá haga esto. Si lo prendió fuego, bien prendido fuego está. Ahora yo pensé que le pedía una foto de la hija, le seguía pidiendo foto de la hija. No, porque se ve que sigue por ahí la atracción. Sigue tirando tiros. La hija hoy está reclamando cariño, está reclamando que el padre la vea. No sabemos. Bueno, lo dijo la madre hoy. Está hablando la madre y la madre dijo que en realidad la hija no quería que haga esto. Y todavía no está confirmado porque tendrían que ir a un ADN. Bueno, si es como ella dice... Si te negás a hacer el ADN, la justicia lo da por hecho. Pero no debe tener el apellido. Tres veces tenés que enarte cómo le pasó a Diego en su momento. Y también se puede perdonar. O sea, la esposa actual de Macalister a lo mejor está enterada de esta niña. Como la esposa de... La insistencia de Macalister hace que... A mí me dé a pensar que la intimidad era muy buena y eso la mujer la va a matar. Después de 27 años volví a pedir una mujer. Bueno, puede ser. Ay, no sea cabesaurio. Puede ser. Pero yo estoy separada. Eso es un tema. La relación entre los dos adultos que por ahí sigue o va y viene o tiene paréntesis. Lo legal que es dinero, básicamente, alimentos hasta cierta edad. Y lo afectivo que depende de cada hombre. Yo me he puesto a veces en ese lugar que podría haberme pasado, algo accidental, no deseado, no buscado. Yo creo, no estoy juzgando a nadie, pero creo que mantendría una cercanía con esa criatura. Y también creo que la trataría de mantener. Y también los hermanos. Porque los hermanos tienen una hermana que quizás no frecuentan y no conocen y es una relación que se están perdiendo. Hay muchos hermanos que cuando le aparecen hermanitos no reconocidos tampoco quieren. Hay otros hermanos que no tienen obligación de tener relación. Pero no tiene tres hijos futbolistas. ¿Qué problema de guita que va a tener? Imagínate a un tipo, un plomero que tiene tres hijos y todo lo acompaña. No me quedó claro si está diciendo me debe plata a años de alimentos. No me quedó claro. O no, o quería contar la historia para que se sepa cómo es. Parece que durante un tiempo no le pasó dinero y después ya no. Pero ella no creo que reclama algo más. Ya saben que para estos temas van a lo de Mazoco. ¿Viste? Sí. Y que Luis Ventura se desdice de todo. No sé qué dijo. No sé qué dijo Ventura. Ventura estaba enojado. No quería que hablaran del tema. Porque no le gustó que ensuciaran a Macalister que es futbolista. Bueno, porque Ventura estuvo en esta situación también. Y sí, también. Pasó lo mismo. Por eso, le molestó lo de Macalister como futbolista. Sí, puede ser, puede ser. Se hace cargo igual hoy en día. Los futbolistas ya sabemos, a mí me escriben mucho. Por los que más me escriben, por Maglietti y por Enzo. La verdad. ¿Los futbolistas? Sí. Sí. ¿Qué piden, encito? A mí me escriben muchos futbolistas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sin ninguna duda. Sí. Pero para que no me blanqueen, ¿para qué quieran? No me blanqueen. ¿Qué querés? ¿Qué querés casarte vos también? Pero no voy a sacar ningún rédito. Vos fijate en el buen garro. Es verdad, va a quedar como esta señora. voy a ser la señora de 10 años de programa de Mazoco. Va a quedar en la sombra. Se escribe un ex palacio de Alemania. El único que se embarazó era un filipino igual. No, embarazó no, pero va a quedar sin blanquear, no va, no sé. Beto, ¿viste lo de garro que hay en los partidos, roturo de ligamento? Él quiere bellito, brillantina para mí. La gente de Vélez es muy de escribir. Ay, ¿qué pasó? No, 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 Instagram está matando al fútbol. Bueno, Cabré está corriendo. Sí, es un runner. Runner. Es muy bueno correr. Sí, es runner. Es muy bueno, lo libera y le trae pensamientos positivos. Sí, y lo cansa un poco. Se vincula con gente que corre y parece que estrenó novia también. Ah, y no es del medio. Sí, es del medio. Es actriz. Rocío Pardo es bailarina, es actriz, es todo. Es que tú dices, bueno, ahora todavía se parece a Laurita, bueno, chico. Es más linda. Hoy, hoy que todas se hacen la misma cara, todas se parecen a todas. Todas se hacen la misma cara. Están todas iguales. Esa chica no tiene cirugía. Es hermosa. Es hermosa, pero parecen a Laurita. Qué loco, me acabré riendo sex. No sabré de informar. chico que sé. Alejado de su clásico estilo mal llevado, a la hora de hacer declaraciones, un medianamente amable Nicolás Cabré se explayó sobre su creciente pasión por el running. Despojado de vicios y con un nuevo círculo social vinculado a la cosa saludable, el actor se mostró enfocado en su flamante estilo de vida sana, al que arribó producto de su paternidad. Es decir, parecía otra persona el muchacho. Hasta podríamos decir que agradable y todo. ¿Y empezaste a correr por Rufina un poco, de algún modo? Eh, empecé, claro, empecé cuando, cuando nace Rufi, yo, yo fumaba, era, era un asco lo que fumaba. Eh, y, 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 y cuando, cuando ella apareció en, en, en mi vida, entendí que, 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 y, 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 que tenía que tratar de vivir lo más posible. Si vos me preguntabas qué querés, este, para tu vida, vivir mucho, porque quiero estar, y lo sigo diciendo, quiero estar más, lo más que se pueda al lado de ella. ¿Por qué lloras? No sé. Eh, y, 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 y bueno, dejé de fumar y, y, y entré en un club de corredores sin saberlo. Van a correr, impunidad. Para mí era un gimnasio, yo no, no, no tocaba los gimnasios. Y yo vi máquina y dije, bueno, acá me van a hacer hacer gimnasia para, para, para distraer un poco. Y ahí vi que salían todos a correr y yo decía, ¿dónde van? ¡La p*** que me parió! Me decían, es un club de corredores, me dije, no sé, ¿dónde van ahí? Bueno, 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 me acabé ahí. Y dije, bueno, se me corren. Y ahí, ahí empecé, ahí empecé un poco. Y Rufi es el origen de, de, de todo eso. Me dieron un papelito para sonar de, me cambió y me, hasta me, me salvó la vida. Empezar a correr y empezar a, a estar rodeado de gente que, 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 ya está, me hago otra importancia. Nos une, nos une a todo, no, no existe, no existe, no existe. ¿Vos te das cuenta, no? Nada, no existe profesión, no, no, no se habla de otra cosa que no sea de carrera, de, 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 de zapatillas. Es que una familia, no, no hay bronca. A todo esto, como era de esperarse, en el rumro amatorio, el implacable Cabré también presenta novedades. De hecho, casualmente le está arrastrando el ala a una pebeta, que estaría siendo hija de un productor teatral. Pero la mano no vendría por el lado de sacar ventaja comercial, sino, que se dice que la criatura se parece bastante, nada menos, que a su ex, Laurita Fernández. ¿Coincidencia? ¿O será que Laurita resultó una rubia debilidad difícil de olvidar? Y acá lo tenemos, ¿eh? A Nicolás Cabré, que finalmente... Hoy por hoy, ellos dos deciden blanquear su romance. ¿Quiénes son? Nicolás Cabré y Rocío Pardo. ¡Qué rico! Ella es la hija de un importante productor teatral. ¡Me lo paso por los huevos! Ella había salido ya también con Ulises Bueno. ¡Ah, mirá vos! Tiene una ira Laurita. Tiene una ira entre la china y Laurita. Un kiló. ¿Pero qué está pasando con Nico? ¿Están conociendo? Estoy muy contenta. Que, que, y, que... Enamorada, ¿está bien? Una chica pardo. Es hermosa. Es hermosa, pero es muy parecida. ¿Él querés que te busca en el fondo a vos? Que, que, y, que... Hay gente que tiene tendencia, qué sé yo. Está bien. ¿Apareciste? Cabrera, muy tóxico. No, no, no te estuve. Que, que, y, que, y, y... Por ahí yo sí cedí o... Claro. ...en un montón de cosas que me di cuenta que no era feliz de esa manera. Alto mensaje, tiraste perrito malvado. Pero se dio la relación. Él hacía una cámara... ¡Familia! De esta manera, la actualidad nos muestra a un Cabré que transpira la camiseta al trote y no le afloja a su predilección por las rubias. En fin, pasan los años, pasan los jugadores y Cabré no se baja de su condición de depredador serial. Yo lo digo en cámara. Barrida. Bueno. Ojalá que les vaya bien, que sean felices, que corran toda la vida. Acá nosotros, que somos compañeros de Laurita, escuchamos algunas cosas típicas de noviazgo. Vos te acordés y decías que tenés que hacer bien la cama. Oh, Dios, qué pesado. No podés salir dejando la cama. A salir de la cama, si no, no salís. Claro. Por ahí es un muchacho tirado a la antigua, ¿no? Yo creo que es más nuestro Cristian Castro. Como que cada novia le dura un par de meses y después ve otra, y ve otra, y ve otra, y quiere la otra. Yo le tengo cariño a los dos. Está difícil que se quede con uno. Pero qué podés esperar a este muchacho. ¿Qué? ¿Por qué? Era de matadero y se hizo hincha de vele. Y encima ve 50 tipos corriendo con pechera, con número y pregunta qué son. ¿Qué van a hacer? ¿Punga ordenado? ¿Qué tiene que ver? Punga numerado. Numerado, es una locura. Numerado. En Pugledor y corriente hay un cana que le pone el número a los pungas para que vos lo reconozcas. Es una cosa que nunca vi. No, no, esto que hacían no me gusta nada. La selección. La selección que se comió cabré, no está bien. Les da un poco de envidia. Les faltan algunas. Igual, si hacés la lista, primero eran Morochas, primero era Celestecida, Agustina Cherry, Flor Torrente. Y después pasan todas rubias. Fandinho, Eugenia Tobal, Machina Suárez. Mirá cómo le estás diciendo vos, querida. Porque salió en todos lados la lista. ¿Qué pasó? Vos querías estar y no te convocaron. Le contaste las costillas. Alacena y González preside la organización Sudenima. ¿Cómo es Sudenima? Suegras de Nico Cabré que lo quieren matar. Porque por ahí la hija sufrió un poco. Pero bueno, puede pasar. Flor Torrente sufrió. ¿Eugenia Tobal? ¿Qué? ¿Flor sufrió? ¿Qué sabés? Lo dijo ella que sufrió y Tobal sufrió mucho. Vamos a reconocer que el casting no lo hace mal. Bueno, las cosas del amor son así. Uno sufre, uno de los dos sufre. En esta hay que darle a la derecha porque hay una, digamos, pasó tiempo entre una y otra. Hay algunas que se fueron como entrelazando. Se superfusieron. En este caso fue más prolijo. No se conforma con ninguna. Y que hoy tiene una muy buena relación con su ex, por ejemplo, con la China Suárez. Todos los hombres todo el tiempo postean fotos junto con las hijas. Bueno, pero es con la única y porque tienen una hija. Bueno, tampoco tiene obligación de llevarse bien con todas el grupo porque no. Tendría que hacer una cena, a ver, convocar a todas, ¿no? Una Navidad. Imaginate. No me gusta, no me gusta. Viendo ese equipo, no le tengo ninguna envidia. Bien, Beto. No es objeto de la C, o mucho de lo que le da. Él elige por belleza. Queremos, es horrible. Cacela, queremos tu casting. Cristian Castro, no. Martes a la noche por Buenos Aires. Cristian Castro, no. Te hace un seño. Vamos a ver, si vos tuvieras que hacer el casting, ¿cómo sería? Tu casting. La selección. ¿Qué levanta la mano? Y más mujeres de bajo perfil. Yo. Más mujeres con las que puedan tener una charla, tomar unos mates, intercambiar ideas. Y después, si nace el vínculo, nace el vínculo. Si nace la química, nace la química. Pero primero tiene que haber una cosa de intelectual. Ah, entonces vos, Edith, no. Entonces ahí, Edith, no. Tiene que haber conexión. Intelectual. Bueno. Emocional y genital. Ay, Beto. Los chakras. Yo creo... Estás pidiendo un montón. No, yo creo que cabrón empieza por la última. ¿Dos de tres no va? ¿Eh? ¿Dos de tres no va? A mí me gustan las mujeres más voluptuosas. No puede ser, pero después se tiene que completar. Ahí en 11.000 hay 600 kilos. Si te falta una de las tres, ¿cómo, Coroniti? Que a mí me gusta la mujer más voluptuosa, más terrenada. Para Coroniti son muy flacos. En 11 kilos, en 11, en un equipo de 11 hay 600 kilos. Ahí falta Edith con un doble 5, ¿no? Yo podría haber salido con Cabrón. Yo podría haber salido con Cabrón. Yo podría haber salido con Cabrón. Yo no sé qué le gusta de Cabrón. Pero es una locura. Hay que ver por qué Cabrón logra todo. Póngala, póngala ahí. Ahora habla así este muchacho siempre que tarda dos horas. Imagínate, si viene el mozo y te dice qué van a comer. Y este tartamudea, tartamudea. Se levanta a todas las que pone el ojo o se la levanta. Sí. Algo debe tener. Le cuesta la oración. La culpa la tienen ustedes, las mujeres. Se nota que al momento del chamuyo no tartamudea. Queremos ver tu casting. No, levanta todo. Mi casting ahí, en kilos estamos... Y eso que ya no es ganado. En el año de tres ya lo empato. ¿A quién le escribís, Beto? ¿Eh? ¿A Nico Cabré? Una conductora que me está escribiendo. ¿Quién te escribió? Coronitia arranca de los 60 kilos. Sí. ¿Qué? Bien, va. Está bien. Ahí es una de 49. Ahí podemos entrar. Yo laburé en un corralón de material y la bolsa de cemento de 50 me la ponía al hombro. Entonces, a veces dos. Usted necesita abrazar. 60 kilos tiene que ser. ¿Cuánto pesa, Tamarita? 51 kilos. No entro. No entro. Por eso, no es ningún tonto, Coronitia. De 60 para arriba. Igual hay que ver... Más o menos. 58, 59 hasta 80. Es discriminar eso, ¿no? Es discriminar. Es discriminar. Pero hay que sentir algo, querida, ¿no? Igual, pará, hay que ver dónde están los kilos porque ese video que te está poniendo el pantalón había uno. ¡No! Si 20 kilos están en el culo, va, ¿no? Por eso. El beso lechero, es así. ¿Qué te está escribiendo, Coronitia? Esto quiero saber. ¿Eh? ¿Qué te escribe? Me pasan data. Mirá, se fue en el programa. Se fue en el programa. ¿Qué te escribe? ¿Qué te escribe? Muy celosa. Mirá, se pone celosa. Está muy interesado. Una conductora que dice... Qué linda, muchacho, que es Coronitia. Pará. Quiero ver, quiero ver. Intóxica. Pará, mirá cómo se pone celosa. A ver, mostrame. No me dejan de encontrar. No, muy flaca. No, muy flaca. Ojo, el auto tenés uno de ese puesto. Ay, idiota. Ahí los kilos están, por lo menos, en un lugar interesante. Callate, Coronitia. Bueno, mirá cómo se llevó el celular. No voy a tener todo respeto. Ani, mirá el celular. Pero, por ejemplo, una Claribel Medina. Claribel, sí. La voz de Claribel Medina hace que yo tenga un infarto a los 10 minutos de... El tono de voz, esa alegría. Yo soy muy triste. Y esa alegría me exagina. Y bueno, en pareja. Y no, pero dónde ve la positividad de la vida para hablar de así tan contento. Qué se ganó el quini. Se dio una carrera en Nacional. ¿Una Cati Puló? Adriana Salgueiro. Se la llevo a mi viejo. Escuchá, escuchá. Una Marcela Tiner. Marcela Tiner. ¿Dudas? Bien, dijiste a Caterine Puló. No, no por lo mismo. Muy contenta. Gente muy alegre. La muy intensa. Sí, si es del Caribe, es interés. ¿Anamá? No, no, Anamá. No, lo de él. Flacucha, Anamá flacucha. El chileno Manguera. El ex de Juan. ¿Trabaja actualmente? ¿A qué se dedica? Es actor. Es actor en Chile, me parece. Acá las puertas no se le abrieron más. Se fue hace rato. Vamos a ver de qué se lo denuncia. Te mandiera, por favor. El nunca bien ponderado Gonzalo Valenzuela, ex marido de Juanita Viale, también conocido como Manguera, por su participación en una obra teatral que terminaba en desnudo total, fue denunciado en su Chile natal nada menos que por abuso sexual. Y aunque rime, no es verso esto. La joven fue a la policía y está dispuesta a perseguirlo hasta dejarlo más pelado que en el striptease que lo catapultó a la fama. Mire. A ver, ponerme una planca, vale. Para ti, el mal momento de Gonzalo Valenzuela. Lo denunciaron por presunto abuso sexual. Estamos en el peor de los mundos. Esta modelo que se llama Carla Rocha que lo denuncia por una supuesta situación de abuso sexual muy potente, muy grave, muy detallada. ¿Qué dijo esta modelo que denuncia al ex de Juan Aviale, padre de sus hijos? Ya lo vemos. Esto pasó en marzo del 2023. Yo fui a una casa que llegué de improviso en una casa donde los jueves se hacían fiesta y los lunes jugaba en póker. Me invitaron a sentarme a la mesa donde estaba el póker y estaba Gonzalo Valenzuela al lado. ¡Gracias, chilote! ¿Estuviste allá en Chile? ¿Qué se siente vivir en un pasillo? Él me muestra una cosa en el teléfono que nadie, una persona normal, no sabe lo que es que se llama flisting o fisting, algo así. Es una práctica sexual extrema. ¡Apa! Súper desubicado, pero yo estaba en un ambiente desconocido. Yo me voy y se va Gonzalo y él se agarra la cabeza y me dice estoy mal, mal, mal de caliente. Y me dice, ya, pues ¿para dónde vamos? Yo me voy a creer. Y yo le dije, no, 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 le dije, momentito, vamos por parte, le dije yo, pero como fuerte le dije, estás pololeando, pololeando en Chile significa estás de novio. Se hacen pogo, se caen al mar ustedes, ¿no? Y estábamos en la calle y él me dijo, sí, y yo le dije, y yo le puse cara de ni una posibilidad y me dijo, pero estoy recién. Y ahí él viene y por debajo me agarra y me lo toca todo. Y yo, me toca la vagina para ser más directa. ¿Estamos todos locos? ¿Estamos viviendo el mundo del revés, Marielena Walsh? La denuncia es un proceso que me explicaron que no mueve bien el caso. Lo que mueve bien el caso es una querella que yo todavía no he presentado, pero voy a presentar. ¿Pero dónde denunciaste? Perdón, ¿cuál es el lugar donde denunciaste? El carabineros. ¡Arriba las mujeres! Yo sé que no soy la única de este mismo señor. ¡Para la pepeta! Sí se dice que, sí se, o sea, lo dicen demasiadas personas de que es adicto a la cocaína y eso podría explicar una reacción tan agresiva como la que hizo. Horrible, esa es la palabra. ¿Qué te pasó con esta declaración que se filtra de él? ¿Para qué? Me está tratando de mentirosa. ¡Que salga embarazada! Yo puedo jurar por mi vida que lo que viví es cierto. Eso no te quepa la menor duda. Estamos viendo la portada ahí donde sale Gonzalo Balanzuela con Kika Silva. Queremos formar una gran familia. Le preguntaron sobre esta grave acusación y aquí está lo que te dijo. Mira, vamos a leerlo porfa, Marito. Dale play. Eso está donde tiene que estar, que es en las manos de la justicia. Ah. Ese es un tema que no toco porque me parece súper delicado. ¡Ij! De que van a venir más denuncias así, puede que sí, porque hay gente muy mala. No puede ser tan cararrota. Yo estoy tranquilo porque nunca le he hecho el mal a nadie. En Argentina me pasaba que había mujeres que decían que habían estado conmigo y que yo nunca las había visto en mi vida. Todas calumnias. Vos te das cuenta, ¿no? Pero en serio, ¿estás chequeado? Quiero decirlo mirando la cara a ti, Valenzuela, que vas a mirar esto, que tú sabes lo que me hiciste. A mí me vas a discutir. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Esto no va a quedar así. Y acá no... En principio, hasta ahora, no se salva nadie. ¿Se contactó con vos alguna otra mujer? ¿Qué le contesto? Se contactó una persona y también otra persona también dijo otra. Está hasta los huevos. Yo lo vi a él. Sí. A él y a Vicuña. A los dos lo vi en el Faena cuando estaban en pareja y le estaban haciendo infieles a sus mujeres y después salían a decir que le inventábamos romances. Yo te vi, amigo. Cortá la gocha, papi. Si vos vas a justificarte de esta denuncia, de esta acusación que estás teniendo en Chile, diciendo que cuando estuviste en Argentina te inventaban historias con mujeres y no me parece que caíes confiando. Un, dos, tres, barrida. El tipo de desprolijo lo vimos, lo hemos visto ahí un poquito por la noche. Igual que el otro. Son desprolijos. ¿A qué le llamamos? Porque no estamos acá para pontificar. Desprolijo es estar en pareja y que tu pareja esté en una mesa y te hace ser vivo con una chica en la otra punta. ¿Viste? A mí, por eso no me cambié ninguno de los dos. Yo además me los mezclo. No sé cuál es el de Pampita, el de Juanita Viale. Vicuña de... Este es el de Juanita. Este tiene tatarañitos de Mirta, ¿no? Sí. ¿Tatarañitos? No, viñeto. Juana Viale estaba en pareja con él en el famoso video que le encontraron en la calle con otro. Pero acá hay varios temas, ¿no? A ver si alguien coincide conmigo. Por un lado, bueno, que a la víctima le cuesta porque el otro tiene mucho más poder económico, bufete de abogados más poderosos. Es difícil, una mujer sola, pasó el tiempo, ¿viste? Es difícil, por eso a veces van a los medios. Después, por otro lado, hay también una industria del juicio. Es verdad. Hay abogados vivos, que no es todo, ni se trata de estigmatizar a la que denuncia, por Dios. Pero pasa, lo sabemos. Sacá leguita, si podés. Sí. Y a mí, a mí personalmente, cuando pasa algo, por supuesto que vos podés resignificar algo años después y te salta la ficha años después de algo que pasó. A mí, cuando, viste, me dicen, no, fue a terapia y en terapia salió con la terapeuta. La terapeuta le dijo, no, porque a vos lo que te hicieron, choque, ¿viste? ¿Entendés lo que voy? Sí, sí. que está en manos de una terapeuta que capaz, ponele que es una terapeuta que odia a los tipos. Claro. ¿Qué hacemos? En este caso, ella cuenta, claro, que le pasó en marzo del... No digo, que ya salgo de este caso, pobre, porque no quiero... Pero, ¿viste? Sí, 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 sí. Porque conocí, ¿eh? Sí. Un par. Mujeres que viviste muy, muy... Hay que disfrutar el último sexo real porque se viene todo sexo virtual. También habría que pensar antes... Bueno, ¿sabés qué? Cada vez hay un montón de cosas, cada vez hay menos sexo entre gente sin compromiso, un poco porque, bueno, las redes de la tecnología un poco va separando a la gente. Y esto también frena a mucha gente. Sí. El tipo que tiene terror que los denuncie. Yo creo que antes de ir a la televisión habría que ir a la justicia. Esto es mi opinión. Pero creo que ella fue. Ella fue, pero todavía no está. No. Ella dijo que no. Si él responde todo está en manos de la justicia es porque está en la justicia. Él responde. Ella dijo que todavía no hizo la denuncia. Que no hizo la querella. Claro. La querella. Que le falta el segundo paso. Y también todo toma otra magnitud porque lo levantan los medios argentinos porque tanto él como el ex marido de Pampita, estos dos chicos que estábamos hablando, en Chile son mega cuidados por los medios. Muy cuidados. No se los toca. Recién cuando esta noticia llega acá y todos los portales y los programas lo levantan, recién se empieza a discutir. Si no, no se discute. Sí, sí, sí. Bueno, veremos qué pasa. ¿Qué dicen los jueces? Ahí se vienen un montón de pericias que todo eso ya es un tormento para la víctima. Claro. Es la que se tiene que someter a la víctima. Sí, tiene que demostrarla. Y hay a veces cosas que son abusos pero no son judicializables. O sea, va a ser muy difícil para ella comprobar porque fue como un toqueteo lo que ella está contando. Sí, pero se supone que hay pericias psicológicas para ver si miente o no, para ver si pasó o no. Claro. Porque siempre son cosas que pasan en privado. ¿Qué pasó mucho tiempo y tendría que haber testigos? ¿Tendría que haber pruebas? ¿Cómo muestra las pruebas? ¿Cómo pruebas lo que ella dice? No, es que ella dice que de entrada yo no quise hacer la denuncia porque sabía que no había pruebas porque pasó. Ellos estaban jugando creo que a las cartas, al truco, al póker y cuando se van de la fiesta le dicen ¿cómo me vas a dejar así? En la calle la toca. Es obvio que testigos no hay en la calle. Es que nunca hay testigos. Por eso no quería denunciar hasta que le cuenta la psicóloga y la psicóloga le dice es abuso sexual. Claro. La psicóloga es la que motorizó todo esto, ¿no? Bueno. ¡Alguien, volvés! Está acá, vení, vení. ¡Date acá! ¡Te queremos, Franco! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, Frankito! ¡Hola! ¡Hola, Franco! Bueno, ahora sí, ¿están listos? ¿Están listas? ¡Sí! ¡Dale, la regalo! ¡Vamos, economía! Bueno, ¡Campa! ¿Qué? ¿Qué pasó? Para mí que sí. ¡No estás nominada! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien, bien! Romina. ¡Oh! Para mí que sí. La veo venir. Romina, vos... ¡No estás nominada! ¡Bien! 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 Horacio. Sí. Sí. Horacio. No. Estás nominado. ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡No, no! ¡Bien! 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 ¿Y cómo es? ¿Qué hago eso si me nominó? No. Me escuchas, Horacio? Si estás nominado significa que tenés posibilidad de irte. ¡Bien! ¡Bien! La gente la flaca. De perder. ¡Pero no vamos, llegamos, che! ¡Y pierde! Bueno, dale. ¿Llame tu gil? No. No, se tiene que votar la gente. Vale, pende la gente. La gente está toda conmigo, puchín. El tipo tan colgado que cree que estar nominado es bueno y avance. Que le cuelen en la regla, esa era. No entiende. No entiende el juego. Se le cuesta el formato. Pero bueno, mirá que se lo explica. La gente tiene que votar ahora. O le gusta. Te queremos franco. Es la primera vez que lo veían en la vida. Todos nos chantan. Bueno, muchachos que... No sé si esto es piramidal, pero que convocan a invertir con ellos, a hacer peganar mucho dinero. Vamos a ver si les creo. Por favor. Bueno, ahí está una metáfora, un emblema de la promesa incumplida. Está en cana todavía Cositorto. Sí, tenga el cuidado. No sé si él o su organización se quedó con los ahorros de mucha gente que llegó a confiar tanto que pusieron casi el dinero de una propiedad. Pensando que también iban a tener unos intereses de locos en ese esquema piramidal según el cual vos traías gente. Hay de todo. Pero incautos hubo siempre. Siempre. Y la necesidad de ganar platita, a veces la angurria, por decir, mirá, esta gente es la que te ofrece. O este supuesto curso que te va a hacer un emprendedor exitoso, influyente en la gente. Yo no te veo, Coroniti, pagando un curso de... Yo me imagino mi tío Chicho, que tenía 40 departamentitos en Ciudadela, dándole los dólares que tenía a estos. Se compra en Lamborghini. Bueno, pero es gente grande. Es gente grande. Coroniti es grande también. Claro. Esto le hablan a pibitos. Ustedes... Ya hay que creer cuando la promesa, la única promesa es vas a tener los dientes blancos. Ya hay que tener que soltar el curso porque digo, si ese es el tope... Esto es muy triste. Yo soy un hombre pro-industria, pro-industria nacional. Hay que comprar la materia prima, fabricar, vender, pagar impuestos. La hora de comida, los muchachos van al mercado. Bueno, Coroniti, en casa está alta. No hay que comprar el camión que reparte carga combustible. Esto es una vergüenza. ¿Puedo decir algo? Esto es una vergüenza. ¿Puedo decir algo? Que los chicos... No, por lo que le quiero conectar a Coroniti. Siempre lo haces autorreferencial. Si querés ser panelista de este programa... Vete el curso, nena. Curso al panelista. Curso al panelista. ¿Cómo puede ser si tienes que hablar en general? Me vas a pedir vida como esto también para ser panelista. Tienes que hablar en curso. Hablando de eso, no hay que ver en el prendimiento. Dejame decir algo que si hay algo que le di en mi vida son acerca de finanzas personales. Hay que educarse financieramente, hay que leer mucho, lo que sí hay que tener muchísimo cuidado con de quién uno recibe los consejos. Hay mucha gente buena, positiva, es bueno invertir, es bueno ahorrar, pero también hay un montón de chantas, sobre todo a través de las redes. Con lo cual hay que tener cuidado, simplemente hay que tener cuidado como toda actividad en la vida. Hay gente que promete cosas de la actividad física, hay gente que promete cosas acerca del maquillaje y son estafadores y hay gente que promete cosas a través de las finanzas personales. A mí no me saca un montón de gente que me opere. Está bien, pero apunta a las que me olvides, no los apunta, no los apunta a nosotros. Es para pibitos jóvenes que les creen. Bueno, pero está bien, perdóname. Está bien, con la guitarra de los padres. Estás controlándome, todo el programa controlándome lo que hago. No sé con quién estás hablando. Tengo café, tengo una gaseosita que me la trae Rita. Es un vasito. Escribo, escribo, mirá. A ver, ¿qué escribí? A ver, ¿qué escribí? No, no, no. Un cuadrado, circulito. Cero, cero, cero. Y nada. Tu celular. Pero me cansaste. Todo lo que hago está bajo el control de día. ¿A vos te parece? Sí, es bravo. Es que me intriga a quién está escribiendo tanto. ¿Sabés qué? Soy un hombre vencido por él. ¿Viste? Soy vencido, Beto. El hombre vencido vive percibido. Pero mi amor, estoy jugando al fútbol. No me escribe, nada. No sé, pero está cautivado. Vos nunca, tú broncas que nunca lo pudiste cautivar a Beto. No, por favor. Mirá, ¿sabés quién escribió? Mirá. Héctor Maugheri. Ay, Maugheri. Sí, a mí también me escribió. Que te va a hacer una nota. Que no, que valora los informes que hacemos sobre él. Es una inspiración. ¿Sabés que le dije yo que es una inspiración? Eh, un hombre poco común. No dijiste eso. Pero este es un fenómeno. Lo tiene agendado como Héctor. Es un fenómeno. Te va a llamar para hacerte una nota para el nuevo canal. Bueno, y me escribe Esteban Mirol que está vendiendo repelente de mosquito casero. ¿Casero? Me interesa. ¿Ves? Ahí está un emprendimiento. ¿Ves? La gente de la gente tiene que saberlo. ¿Viste? La gente de la televisión, todos están teniendo un emprendimiento porque no está alcanzando. Es verdad. ¿La verdad? Y sí, es verdad. Si todos los que estamos acá tenemos una cosita aparte. Claro. Yo sé por ahí. Mirol está haciendo repelente y lo vende con la mujer. ¿Sabés cómo se llaman finanzas personales? Fuentes de ingresos adicionales. Sí. OnlyFan voy a hacer eso. ¿Qué tienes emprendimiento? ¿Cómo? OnlyFan esto. No, pura, no. ¿A vos te parece un purro hacer repelente? Hace todo el paro OnlyFan. Recién mostraron una foto de una compañera. Miró. Sí, ella está para OnlyFan. Yo estoy para OnlyFan. Bueno, bueno. Los chinos, los árabes te van a pagar en dólares. Cuando vos le querés salvar te dice 10 dólares. El coronito dice hola, 10 dólares. ¿Cómo andás? 20. Bueno, mirá. Ya se hicieron las 10 dólares. Cuando me pasás bien, el día no se pasaba. Si la querés pasar mejor, el sábado voy a estar en Caño. ¡Escurso, te lo pedí, por favor! El domingo en Luján, chicos. Y después me voy a Guayuaychú. Y el 27 de abril en el Multiescena, Única Función en Capital. Mañana no. ¿Cómo mete Función en Panam, eh? No, no, este es mi... Ah, con el tuyo. Y el 20 de abril en Estela Maris de San Isidro. No. No te escuchas ya. No te escuchas. ¿Y no estarás abandonando un poco el trabajo con Panam, priorizando el Multiescena? Porque con Panam tenemos el 8 de junio, Función en el Teatro Nacional. ¿Para qué le decís, Beto? ¿Y en Cito? Mañana viernes y sábado, últimas dos funciones de convivencia obligada en el Teatro Multiescena. Así que estamos muy contentos porque están casi agotadas las entradas por PlateaNet. Vos no abandonás a Panam, Portuola, te lo abandonás bendita, Portuola. No, pero bendita vengo siempre. Pero mañana... Mañana vengo, no vengo porque voy a grabar una promo de un programa nuevo que voy a empezar acá en Canal 9. No puede venir. ¿Cuánto es la hora? No me voy a acá, Romina. Es un monopuño. Muchito, 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 muchito. Quédese con Laurita, a pasarla bien, a reírse un rato, a ver talentos argentinos que también, ¿o no, Mariano? Sí, correcto, hermoso programa. Por supuesto. Viene ahora, pegadito. Ustedes han brillado, pero... Gracias, Beto. Lo mejor está detrás de cámara. Bravo, bravo. Del topo para atrás. Y en el control, y en el hablar, donde se edita toda la maravilla que vemos todas las noches. Gracias por estar, que descansen y que Dios los bendiga. Chau. La televisión entana la emoción, donde el tiempo se detiene y brota la pasión.